...con un jovencito Juega Vachebor Juega Vachebor Claro, él pide un metro ochenta de cortistas cien por ciento y un y un artista con una extraordinaria voz ¿Cómo se llama? Jan León ¡Adelante Jan! Juega Vachebor Por este palpitar creciendo ya Yo puedo presentir el hilo del beso y el hilo que sufrió por esta situación tengo la razón sin permitir pensar El que ha demostrado la síntesis entre los dos era tanto síntesis Donde sólo la amistad y el nación Siente la pasión que muerde el corazón y que obliga a guiar Yo te amo, yo te amo Tu labio me erudí de rocarme así Parece murmurar mil rosas llenas Y hoy yo soy aquí, sentado frente a ti Me siento desandrado sin poder confesar Tratando de decir que por mi alma se ame De marcha y yo de quitar No vemos más, por el que más me da Ya sé que supiera, por el fin me tendré Yo también quiero el corazón y al fin podré gritar Yo te amo, yo te amo Sobre todas las cosas de este mundo, yo te amo Tu labio me erudí de rocarme así Parece murmurar mil rosas llenas Y hoy yo estoy aquí, sentado frente a ti Me siento desandrado sin poder confesar Y hoy yo estoy aquí, sentado frente a ti Y hoy yo estoy aquí, sentado frente a ti Y hoy yo te amo, yo te amo Y hoy 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 yo te amo Lo que me gustó Y hoy yo te amo No te amo Y hoy yo te amo Hay muchos anguiladores, como todos los caballeros y las damas del canal, pero no te equivocas. ¿Pero tú me quites este URI SAI? No, te estoy diciendo... Ya, un tema más, a capela. ¿A capela? Exacto. No, no, si me mueve el maestro. Usted es el maestro aquí. Rosa, Rosa. Rosa, Rosa. Ahí está para escuchar. Pero todas las chicas que están bien... Te asustes a vos. Claro que sí. A ver, vamos a ver esta canción que dice así. Rosa. Para todas las rosas. Claro. Claro que sí. Ok, llegaste yo. Ahí está la pista para hacer un poquito de... No, no, la pedra. La pedra, nomás, la pedra. Dice así. Tres. Pero antes... ¡Eso es el quitarmómetro! Ok. Y con sus palmas todos ustedes. Se va a formar una corriente eléctrica. Entre los tres. Acá lo haré en el frente. Vamos. A ver, las palmas a ver, chicas. Eso. Ya viene. Una más. Decísimos, miren bien. Sí, así como yo. Decísimos más. Decísimos más. ¡Venga la parte! ¡Venga la parte! ¡Venga la parte! ¡Venga la parte! rosa eres orgullosa y si me contempla tu fe se destroza mientras tanto yo hago amigas por ti, por ti, por ti, por ti. ¿Sí o no? Natural Pro. Ana. ¿Sí? Oroflex. Por supuesto, Oroflex, excelente, para todos el sistema articular. Hola, buenas noches, señoritas. Bueno, yo les informo, me presento, mi nombre es Charlie O, un joven muchacho, y bueno, esto es una gran aventura para mí, yo empecé desde los buses, en los buses cantando, en los restaurantes, y siempre llevando alegría, entretenimiento a las personitas, que a veces pasan, todos pasamos de repente por situaciones malas, la cosa es llevar algo bonito, algo que pueda edificar a todas las personas. Así nacen los nuevos valores, así nacen la gente que verdaderamente quiere triunfar, y tú vas a ser un gran triunfador, ya estás en el 40%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!